En todas las frutas nos despegamos a las dos La vivienda se le echa con la venta Los santos de mar, vamos a atacar Una cartera que es una cartera Hay un cinturón, un cinturón Y un cinturón en las penas, un cinturón Quizás de que no eres el cabrón, un cinturón En todas las frutas nos despegamos a las dos Canto a los mis señores que veo desde la ventana Las fuerzas de mar, que es una cartera La vivienda se le echa con la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana Canto a los mis señores que veo desde la ventana